Ya estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar Emoción que me mueve, esta fuerza de un huracán Y esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo bajo mis pies No hay gravedad, solo hay alas, es real, solo hay alas En un mundo libertad, deslizándome lejos, lejos Y es real, solo hay alas, en un mundo libertad Deslizándome lejos, cada vez más lejos Y es real, solo hay alas, solo hay alas, solo hay alas